Pues han pasado 18 años ya desde ese día que nos marcó a todos los madrileños. Yo siempre digo que todos los que vivíamos en Madrid en aquel entonces nos acordamos exactamente lo que estábamos haciendo aquel día en el que perdieron la vida tantos madrileños, el terror que sembró las calles de Madrid. Y también es un día para recordar que lo mejor de Madrid se puso a disposición de las víctimas. De hecho el cartel que está en la Comunidad de Madrid se acuerda de todas las personas que prestaron auxilio, que supieron socorrer, que supieron ayudar, que supieron echar una mano. Eso es algo que siempre yo creo que retrata a Madrid y que se ha puesto en manifiesto también en la pandemia, se ha puesto en manifiesto además con los gestos de solidaridad que estamos teniendo con el pueblo ucraniano. Y ese terror que vivimos nosotros hay que recordar que es el terror que están viviendo ahora mismo todos los días las personas que están siendo atacadas en Ucrania. Ese terror es absolutamente diario. Y hay, creo que, ejemplos como el ataque al hospital materno-infantil que sucedió antes de ayer, que expresan la verdadera cara del terror, la verdadera cara del odio. Y creo que esa es la razón por la que el pueblo de Madrid se está hermanando de esta manera con el pueblo de Ucrania. Esa es la razón por la que estamos viendo gestos de una solidaridad inmensa y desbordante. Así que van a tener siempre, desde luego en España y en Madrid, un aliado y un apoyo. Y desde luego creo que es importante que recordemos fechas como estas para que seamos muy conscientes de que esto puede volver a ocurrir, que vivimos en un mundo libre donde damos muchos derechos y libertades por hecho, pero hay que conquistarlos todos los días.